Antes de comenzar, más que nada les quería contar que voy a hablar de mi caso, mi caso experto en hoteles. Es un caso de un proyecto personal, de marca personal, que surgió después de muchos años de diferentes trabajos y yo creo que puede resultarle útil a ustedes. A mí me ha resultado útil siempre que he escuchado algún caso de otra persona, por lo cual espero encuentren el beneficio de escuchar mi caso. Voy a empezar a compartir pantalla. Bueno, un caso de lujo, así lo definieron desde Don Webb, que nuevamente les agradezco. Y si tienen preguntas, al final de esta charla les voy a estar respondiendo todo lo que quieran saber sobre esta experiencia. Es un caso de lujo, no es porque yo sea una persona de lujo, sino porque me dedico al mercado de lujo, especialmente, específicamente a la hotelería. Me presento un poco nuevamente. Mi nombre es Marcos Toscani, soy experto en hoteles. Yo digo soy experto en hoteles porque es la marca que yo creé. No es experto en hoteles, no es una carrera que se estudia en particular, sino que es una marca, es una marca personal. Y ya vamos a hablar un poco más adelante de la importancia de elegir un buen nombre cuando uno crea una marca personal. Quizás, ya me ha presentado muy bien, tanto Micaela como Nena de Don Webb, pero quizás para presentarme una forma que para mí es bastante útil es con este video. Solamente con él. Solamente con él. Solamente con él. Solamente con él. kinds de cosas. Me gusta utilizar este video de presentación porque estamos en la generación de la imagen y yo creo que una imagen dice más que mil palabras. Y para mí la imagen ha sido clave para crear este proyecto. Lo que ustedes han visto es parte de los contenidos que he creado trabajando con diferentes hoteles. Y creo que define un poco el proyecto. Espera, me salió nuevamente el video. Vamos a sacarlo. Bueno. ¿Quiere seguir el video? ¿Le gustó el video? A ver. Bueno, vamos a ver si vamos a la... Bueno, acá seguimos. Durante este tiempo pude trabajar con algunas de estas marcas que están viendo ustedes, que son todas marcas de hoteles de lujo y ultralujo, de diferentes maneras. Algunas asesorándolas, otras creándoles contenido, otras mostrando su experiencia de diferentes formas. Son algunas marcas referentes que seguramente que si están trabajando en hotelería o conocen un poco de hotelería, muchas las van a reconocer. Con ellas he trabajado en diferentes países, en diferentes regiones, hoteles de playa, de ciudad. La verdad que me gustan mucho los de playa en particular, pero he tenido la oportunidad de trabajar con grandes marcas que para mí me han inspirado mucho desde el comienzo de este proyecto. Además, soy speaker y he hablado en diferentes eventos, tanto en Argentina como en la Feria Fit, por ejemplo. O en México, en el Congreso Internacional de Relaciones Públicas, he trabajado con Tesoros de México, bueno, he hecho charlas de diferentes países. También fui elegido como jurado de Hostelco Life Hotel, el evento que se hace en Barcelona cada dos años. La verdad que para mí fue un honor que me reconocieran siendo jurado, siendo el único jurado no español. Somos seis jurados y soy el único latinoamericano representando a este evento. Y he hecho muchas cosas relacionadas a hoteles y hotelería de lujo. Lo que les voy a contar ahora, y la idea de esta charla, es cómo llegué hasta acá y cómo creé ese proyecto. Cómo me convertí en experto en hoteles. Porque es algo que me preguntan muchísimo. La verdad que al tener mucha llegada en redes sociales y estar en contacto con mucha gente de diferentes países por mi trabajo, me preguntan mucho, ¿cómo hiciste? ¿Desde cómo hiciste para viajar tanto? ¿Cómo creaste un proyecto? ¿Qué contactos tenías? ¿Cómo empezaste? Y esa es la idea de contarles hoy. Si tengo que definir, hubo tres cosas que me llevaron a crear Experto en Hoteles. El primero, y yo creo que debería a todos motivarlo a crear un proyecto personal y a crear una marca personal. Primero, la pasión. Tiene que ser algo que apasione a mí. La verdad que la pasión me ha motivado muchísimo. Y hay cosas que la he descubierto incluso con el tiempo en ese sentido. La otra es la decisión. Tenemos que saber tomar las decisiones. A veces hay que saber cuál es el momento. Hay momentos en los que uno considera que no es el indicado. Pero uno tiene que estar preparado para tomar la decisión, tanto por sí como por no, en el momento justo. Y la otra es la planeación. Ningún proyecto exitoso sale bien si uno no lo planifica con anticipación. Puede haber azar, puede haber muchas cosas que ayuden, pero la verdad que planear algo y pensarlo siempre ayuda. Si vamos a estas tres, la primera pasión que yo puedo identificar es la pasión por viajar. Afortunadamente es algo que lo tengo desde muy chico. Es algo familiar, digamos. Para mí viajar siempre fue algo increíble, algo inculcado. A mi padre le gusta mucho viajar. Y yo creo que es algo familiar, inculcado. Y para mí un viaje era todo un proceso. Antes de viajar, durante y después, yo recuerdo mucho tachar los días en el calendario para cuando llegaba un próximo viaje. Tener esa idea de cuántos días faltan para el próximo. Y obviamente disfrutar el durante y disfrutar el después. Que yo creo que son las tres etapas fundamentales. La segunda pasión es la tecnología. Tuve también desde muy chico. Cuando yo era chico, la tecnología era tan accesible como lo es hoy. Por lo cual, tener una computadora desde siempre, tener internet desde chico, me ha ayudado muchísimo. Me ha ayudado muchísimo a ser autodidacta. Aprender mucho, dedicarle tiempo y aprender solo. A mí me gustaba mucho quedarme muchas horas aprendiendo cómo editar, cómo hacer algo. Lo hacía por gusto, lo hacía porque me gustaba. Era una pasión. No era porque me obligaban y nadie me mandaba a una clase de él. Si no era algo que yo disfrutaba. Y la tercera pasión es la pasión por la imagen. En mi caso, yo no me considero ni un fotógrafo, ni un videógrafo. Me considero alguien que disfruta mucho de la imagen y muy relacionado a la tecnología. Y para que vean, les voy a mostrar algo prehistórico. Cómo yo ligo la imagen con la tecnología desde que era chico. Esta fue una de las primeras cámaras digitales que tuve. En realidad fue una de las primeras cámaras digitales en el mercado. Se llamaba Mavic, que era una línea de Sony. Y para que entiendan lo que es esa cámara. Esa cámara guardaba sus fotos en disquets. Algunos, los más jóvenes, no deben saber ni qué es un disquet. Un disquet tiene un mega y algo de capacidad. Imagínense que hoy no entraría ni siquiera una foto tomada en un smartphone. Ahí entraban como 30. La calidad era, la verdad que era espantosa de la foto. Pero yo estaba feliz porque podía tomar una foto, sacar ese disquet, ponerlo en una computadora y editar y hacer cosas. Entonces yo disfrutaba mucho. Todo eso que yo disfrutaba de chico y que probablemente no le veía una utilidad, sino más que nada un gusto, una pasión, me permitió realizar lo que realizo hoy de grande. Después llegó el marketing, cuando decidí que estudiar, para mí marketing fue una lección como natural. No me costó elegir la carrera. Sabía que era una carrera que la iba a poder aplicar en diferentes áreas, diferentes cosas. Y la verdad que me gustó mucho. Y después me fui a vivir a México. Así que saludos a los que están en México. Yo tuve algunos años viviendo en México. Estuve trabajando, desarrollando la imagen digital de algunas celebridades de telenovelas mexicanas. Estuve en el sector de páginas web. Le hacía web, imagen digital a esta gente. Básicamente estábamos hablando de una época pre-redes sociales o cuando las redes sociales estaban comenzando. Y hubo un momento que apareció. Me estaba olvidando un paso. Trabajé con medios de comunicación. Tanto la parte de imagen del medio de comunicación y empecé a escribir también en medios mucho sobre tecnología, lifestyle y viajes. Todas las cosas que me apasionaban y que me ayudaban mucho. Y en un momento apareció Instagram. Y cuando apareció Instagram, yo pude identificar que era una red social como que... Yo sentí un poquito de ego en eso. Sentí que era para mí. Cuando uno siente, ok, este producto, cuando apareció Instagram, es una red social que como que sentí que estaba hecha a mi medida. ¿Por qué? Porque era una red social de la imagen, que a mí me encantaba, todo lo que era imagen, exclusivamente imagen. Cuando apareció era bastante vanguardista y bastante limitada también de alguna forma. Y era una red social basada en la imagen, donde me permitía de alguna forma explorar algunas de las pasiones o de las cosas que había aprendido durante este tiempo. Instagram me empezó a evolucionar y mi cuenta empezó a evolucionar. La verdad que, si bien yo tomaba fotos de mis viajes, también tomaba fotos de mi ciudad o de paisajes. Me gustaba mucho tomar fotos con mi smartphone. Y la verdad que Instagram para mí fue como muy útil para empezar a lograr como una audiencia interesante hasta que llegó un momento que un día me escriben desde Microsoft, desde Londres, diciéndome si yo en ese momento tenía un teléfono Nokia, si quería yo tomar la cuenta, hacer un takeover de la cuenta de Microsoft en global de smartphones, mostrando mis fotos, porque les había gustado mis fotos que estaban tomadas con un teléfono de Nokia. La verdad que fue una experiencia para mí muy linda. Si bien es algo sencillo, para mí era el reconocimiento de una marca como Microsoft que me contacte desde Londres para decirme que yo publique mis fotos en su cuenta durante un fin de semana que muestre lo que yo estaba haciendo. A mí me encendió una lámpara porque dije, ok, si una empresa me está mirando, algo bueno debo estar haciendo, independientemente de que ella estaba teniendo una buena repercusión en esta red social. Y en un momento, después de hacer diferentes cosas, yo me di cuenta que tenía una cuenta de Instagram saludable con una audiencia interesante que le gustaba el contenido que yo estaba haciendo, tenía el marketing, tenía mi pasión por viajar, tenía mi experiencia con medios, tenía mi experiencia con la tecnología y mi pasión, mi gusto por la tecnología y la imagen. Y ahí fue un momento cuando me pregunté ¿qué hago con todo esto? Digo, no soy ni el mejor fotógrafo ni el mejor videógrafo ni el que más sabe tecnología ni el mejor... Pero yo soy una persona que tiene todas esas cualidades como cualquier persona que me está viendo en este momento que tiene sus cualidades y que su combinación de lo que le gusta más lo que sabe hacer más lo que está aprendiendo lo hace diferente. Y a mí esa combinación me decía diferente el resto. Entonces dije, ¿qué puedo hacer yo con todas esas cosas que tengo que fui aprendiendo durante mucho tiempo? Principalmente pasiones y cosas que me gustaban mucho y yo dije, tengo que aprovechar esto que me gusta tanto y hacer algo con eso. Y tenía dos opciones. Cuando uno se plantea un proyecto más que un proyecto como el que me planteé yo y yo creo que para cualquiera puede resultarle útil, tiene dos opciones. quienes conozcan un poco de marketing con esta imagen probablemente les ayude. Estoy hablando de la estrategia del Océano Rojo o el Océano Azul. ¿A qué me refiero con esto? El Océano Rojo es un espacio donde uno entra a competir donde hay un mercado ya existente, hay una competencia. El Océano Azul es crear algo diferente, algo nuevo que no está en el mercado, que es difícil que hay que encontrarle la vuelta pero que si uno lo encuentra va a llegar a un espacio donde no va a tener una competencia directa, al menos en el inicio, después vendrán los demás. Para simplificar lo que es la estrategia del Océano Rojo o del Océano Azul, hay dos palabras. Tiene que elegir entre competir y pegar. competir iba a ser hacer lo que estaban haciendo los demás y salir a competirles. ¿Qué ventaja tenía yo frente a los demás que estaban haciendo algo similar a lo que yo quería hacer? Yo creaba algo, podía hacer algo diferente, donde no tuviera competencia, donde me iba a costar mucho más presentar mi producto o mi proyecto, pero si lo lograba iba a tener un producto diferente. Obviamente que elegí la más difícil pero la más interesante que es la estrategia del Océano Azul. Me pregunté qué estaban haciendo todos. ¿Por qué? Porque yo tenía que evaluar en base a lo que yo quería hacer qué estaban haciendo los demás. Siempre es fundamental cuando uno tiene un proyecto evaluar a la competencia. Y yo lo que empecé a evaluar es qué hacían todos los que estaban haciendo contenidos de viajes. Porque yo lo que quería era hacer contenidos de viajes. Tenía todas mis herramientas, mi red social y demás. Y tenía que preguntarme qué estaban haciendo los demás. Evalué lo que hacían los bloggers, youtubers, instagramers, creadores de contenido, todo lo que sea relacionado a viajes y de esa forma poder identificar qué era lo que estaba pasando en el mercado y ahí cómo podía yo crear un Océano Azul o un producto diferente. Lo primero que identifiqué es que había un fragmento bastante pequeño relativamente que estaba haciendo contenidos en español. Y eso me sorprendía de alguna forma porque incluso muchas personas de países de habla hispana que yo creo que seguramente todos lo siguen viendo el día de hoy seguirán a alguien o habrán visto a alguien en una red social de un país de habla hispana y que pone todo su pie o su comentario en inglés. Y yo digo ¿a quién le estarán hablando? Si su mercado o sus seguidores o a quien quieren llegar habla español. Entonces una clave que identifiqué yo es que no había tantas personas haciendo esto en habla hispana. Y después se evaluó el mercado. Yo creo que haber vivido varios años en México me abrió mucho la cabeza en cuanto a tener una visión mucho más amplia mucho más latinoamericana o más regional que Argentina o que centrándome en Argentina desde donde soy yo. Y una clave fue para mí identificar que tenemos una ventaja enorme los países de habla hispana que somos muchos por lo cual para mí ponerme un límite a Argentina a mi mercado a mi lugar de origen era ridículo. O sea yo no le veía sentido a ponerme un límite a mi proyecto cuando mi proyecto lo pensaba ser de habla hispana y tenía la ventaja de que no tenía límites ni barreras desde México hacia abajo incluyendo España e incluyendo el mercado latino de Estados Unidos que es muy relevante. Y decidí desargentinizarme y que no suene feo ni nada en contra de Argentina me encanta de donde soy desargentinizarme lo que me refiero es lo que decidí es quitarme la forma de comunicar sin perder mi acento sin perder mi esencia pero entender que yo lo que necesitaba era en este caso latinoamericanizarme y de una forma mostrar mi mensaje comunicar de una forma que pueda llegar a sentirse orgánica para todo el mercado de habla hispana. Obviamente que eso implicaba quitar algunos modismos quitar algunas palabras cuando intentaras de ser más neutro le doy un ejemplo muy sencillo para mí la piscina es piscina en Argentina es pileta en México es alberca en cada país tiene su nombre y yo a mí me van a escuchar siempre hablar de piscina y es algo como ejemplo muy sencillo cuando yo voy a hoteles yo hablo de la piscina siempre porque sé que piscinas se entiende en todos lados yo digo alberca probablemente alguien de Chile no sepa qué es y yo digo a pileta probablemente alguien de México no sepa qué es o tenga que pensar de qué está hablando y acá aparece una estrategia que a mí también me sirvió mucho y que creo que es muy útil que es la estrategia de long tail o de la cola larga si ustedes ven el gráfico es muy claro que es como una cola larga es una estrategia que nace que es de Chris Anderson de Wired nace con internet y tenemos que entender que internet nos ha abierto muchísimas puertas y a qué se refiere esta estrategia y por qué es este gráfico en la parte más alta aquí es donde están los productos masivos los que tienen mayor demanda para ver con un ejemplo muy sencillo como es la estrategia de long tail pensemos en una librería si ustedes tuvieran que poner hoy imagínense antes más todavía pero hoy si dijieran me quiero poner una librería tengo X cantidad de espacio para comprar para almacenar libros o alojarlos o tenerlos en lugar obviamente que no puedo comprar millones de libros tengo que comprar una cantidad limitada para vender y qué libros voy a elegir qué libros voy a comprar para tener en stock para tener a la venta obviamente que voy a comprar los más masivos probablemente los 20 30 o 50 más vendidos perdón o 100 más vendidos y el resto no me justifica no me justifica ni comprarlo ni tener un stock parado probablemente por un año o dos años que me ocupa en espacio y demás entonces qué pasaba antes de internet generalmente la mayoría apuntaba al mercado muy masivo porque era el único mercado rentable si yo me ponía una librería con libros de poca salida probablemente mi negocio no era rentable lo que generó internet es abrir una nueva posibilidad y volviendo al ejemplo de los libros el caso más claro es Amazon Amazon la tienda que empezó como una tienda de libros hoy es la tienda más espectacular del mundo en cuanto a ventas online al tener una posibilidad de vender por internet y llegar a muchos mercados eso hizo que se pudieran tener productos que tienen un mercado muy pequeño si yo los llevo los viajes al mercado donde apunto yo si yo pienso en la hotelería de lujo si yo quisiera poner una agencia de viajes una hotelería de lujo de hotelería de lujo exclusivamente por ejemplo en Buenos Aires probablemente el mercado sea muy chico pero si yo le sumo ese mercado chico de Buenos Aires que consume hotelería de lujo le sumo ese mercado pequeño de Santiago le sumo ese mercado de Perú le sumo ese mercado de Bogotá de Ciudad de México de Panamá de Madrid de Barcelona y le sumo todos esos pequeños mercados se convierten en un mercado relevante y por eso esta estrategia hace que apuntar un mercado pequeño cuando uno tiene una llegada amplia pueda ser rentable y pueda ser interesante para graficar más aún que yo creo que este gráfico es muy claro qué es lo que debería hacer cuando yo evalué qué estaban haciendo los demás creando contenidos de viajes en específico este círculo grande que ustedes ven en color rojo son todas las personas que estaban creando algún tipo de contenido de viajes online bloggers influencers youtubers instagramers sitios de viajes piensen todo lo que sea ahí están todos de ese círculo rojo donde están todos el naranja que se ve más pequeño eran los que estaban en español y lo voy a acercar para verlo más grande de ese círculo naranja que estaban todos los que estaban haciendo contenidos de viajes en español yo me di cuenta que la mayoría estaba apuntando a un mercado muy masivo y que es de alguna forma lógico la mayoría apuntaba a cómo viajar barato cómo conseguir vuelos baratos cómo comer barato todas las herramientas para un mercado promedio que es el mercado más masivo que es el que consume la mayoría que busca generalmente una gama media un rango de precios lógico y demás entonces dentro de ese mercado en español ese círculo más pequeño en color más amarillento era lo que estaban haciendo algo de hotelería algo de alojamiento y dentro de ese círculo de alojamiento en el más pequeño amarillo que se ve ahí que lo voy a agrandar ahí estaba donde yo quería llegar un mercado de lujo y de ultralujo exclusivamente de hotelería donde la realidad es que no había nadie y yo alejo este gráfico y lo vuelvo a la realidad ese punto tan pequeño ese mercado al que yo quería llegar eso se llama hipersegmentación es apuntar a un mercado muy específico en mi caso la hotelería de lujo y ultralujo para habla hispana o sea son muchas variables que hacen que es un mercado muy específico por eso se llama hipersegmentación es apuntar a algo muy específico y eso me iba a ayudar no solo a encontrar mi segmento sino a diferenciarme del resto porque si no había nadie haciendo eso yo tenía todo para ganar si lograba especializarme y convertirme en lo que yo quería yo me di cuenta que el mercado de hoteles de lujo y ultralujo de habla hispana no tenía referentes online por no referentes de impacto que se dedicara exclusivamente hoteles de lujo no había entonces eso me habría una posibilidad digo si no hay nadie quiero ser yo ese por eso les cuento que yo investigué mucho el mercado investigué bien lo que estaban haciendo y ahí volvemos a la famosa estrategia del océano azul que tuve que hacer yo reconstruir los límites no fui a ver lo que estaban haciendo probablemente conozcan a un gran creador de contenido mexicano Alan por el mundo me parece buenísimo lo que hace yo no salí a competir con él ni a apuntar a su mismo mercado yo lo que fui no dije bueno voy a hacer lo mismo que esta persona y salgo perdiendo yo reconstruí los límites dije no estoy mirando que está haciendo otro observé lo que está haciendo de más pero mi proyecto era diferente observé la demanda me di cuenta que había mercado de habla hispana que estaba interesado en la teoría de lujo entre lujo tenía que evaluar si había interés en mi propuesta los obstáculos y las limitaciones y cómo iba a ejecutar este proyecto yo tenía muy claro a dónde quería ir a dónde no quería ir cuál era mi mercado a apuntar y ya había evaluado todo el mercado tenía que tener una propuesta de valor mi propuesta de valor iba a ser contenido proporcional enfocado exclusivamente en el lujo y una clave que yo quería convertirme en un referente de la teoría de lujo dentro del marco digital tenía todo el proyecto claro tenía la idea sabía a dónde quería ir por dónde empezar y generalmente cuando uno empieza con un proyecto nuevo hay algo que suele hacer es buscar a ver qué contactos tiene quién conoce en el mercado quién le puede ayudar y en ese momento yo dije bueno a ver quién conozco de hotelería de lujo y en ese momento yo conocía cero no conocía a nadie más que como huésped de esos hoteles yo dentro de la hotelería de lujo como 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 mercado como de la parte de los hoteles no tenía contacto no tenía a quien recurrir para que me dé una ayuda a iniciar este proyecto no lo tenía entonces tenía que decidir cómo empezar digo cómo empiezo empiezo por mi ciudad por mi país empiezo por algo no tan lujoso y luego voy avanzando empiezo por algo pequeño por algo más grande y decidí empezar por algo bastante pequeño obviamente que es una broma porque empecé en París la verdad que fue para mí fue una una grata sorpresa y una me llenó de ilusión haber empezado por París porque yo en ese momento estaba me había ido a estudiar francés a París por unos meses tenía el proyecto y dije este es el momento de empezarlo lo que hice fue prepararme una muy buena presentación y le escribí a los 10 mejores hoteles de París sí qué posibilidades tenía que me digan que no muchas la verdad que sí tenía muchas posibilidades que me digan que no qué tenía para perder nada yo tenía el proyecto tenía la idea me había enfocado bien Mercado Habla Hispana hotelera de lujo otra lujo tenía mi cuenta de Instagram con una buena repercusión y demás y le escribí a esos 10 mejores hoteles de París esperando una respuesta positiva la realidad es que tuve de los 10 6 me respondieron que sí que estaban interesados en hacer algo conmigo y ahí empecé ese es Shangri-La por ejemplo es lo que era la habitación la casa del sobrino nieto de Napoleón este es el Four Seasons George Sun este fue el primer viaje que yo realmente hice trabajando en este proyecto es el único hotel con tres restaurantes con estrella Michelin la Royal Suite por ejemplo para ver un poquito sigue siendo la Royal Suite la Royal Suite se bañan increíble o este es el de Península París que es probablemente uno de mis hoteles favoritos que tiene el restaurante Los Oblanc en el techo con su vista imponente a la Torre Eiffel la verdad que París me haya levantado pulgar para mí fue clave y había entendido que toda la planificación que yo había hecho y toda la idea y toda la presentación de la forma que me presenté y lo que le propuse estaba haciendo algo bueno y estaba haciendo algo que resultaba interesante pero yo todavía no tenía el nombre tenía todo el proyecto pero no había definido el nombre yo en ese momento mi cuenta y mi imagen estaba relacionada a mi nombre a Marcos Toscani y sabía que tenía que crear una marca que apoya todo ese proyecto la marca tenía para mí tenía que tener todas estas claves y yo creo que deben analizarlas al momento de crear un nombre fundamental el nombre la primera clave para mí era que sea un nombre en español yo no podía pretender convertirme en un referente de habla hispana de hotelería de lujo poniéndome the experiences at hotels no no tenía sentido estaba muy claro de que mi nombre debía ser en español porque era parte de mi identidad la segunda tenía que ser profesional que también tenía que ser flexible ¿por qué flexible? porque mi idea de este proyecto no era solamente crear contenido y mostrar experiencias en hoteles mi idea era ayudar a los hoteles yo había analizado mucho que los hoteles tenían muchas dificultades incluso en los grandes hoteles de lujo en la comunicación digital y mi objetivo era convertirme no solo en un referente de comunicar el hotel sino de ayudar al hotel a comunicar de asesorarlos y ayudarlos con sus estrategias y había otras dos claves cumplía los tres primeros pasos los otros dos siguientes eran fundamentales ustedes tienen que tenerlo en cuenta primero que está disponible el nombre en Instagram porque yo tenía que cambiar mi nombre Marcos Toscani al nuevo nombre y si no estaba disponible se me ocurría un nombre fantástico pero ya otra persona lo utilizó no sirve y la quinta parte es que esté disponible el dominio ya sea el .com ya sea un dominio más segmentado por ejemplo yo recientemente me registré el .vip con la gente de web que es un dominio como más segmentado pero bueno encontrar la disponibilidad de nombres para mí era fundamental y creo que para cualquier proyecto si van a planificar un proyecto nuevo poder encontrar un nombre que lo identifique tiene que ser fundamentalmente un nombre que esté disponible online si uno busca online y ese nombre está por todos lados no sirve yo cuando tuve la idea recuerdo el día que se me encendió la lamparita y me surgió Experto en Hoteles cuando empecé a darme cuenta que nadie lo había usado que estaba disponible en Instagram que estaba disponible en Facebook que estaba disponible en Com fue como ya a registrarlo porque sentí que había encontrado justo el nombre indicado así nació Experto en Hoteles como marca y la verdad que para mí ha sido clave la elección del nombre me ayudó mucho el desarrollo de este proyecto al punto como yo les decía que para mí era muy importante convertirme en un referente de la teoría del lujo no todas las personas que me conocen o que me siguieron y todos recuerdan exactamente mi nombre pero a mí me ha pasado mucho me ha pasado en México me ha pasado en Colombia me ha pasado en diferentes países o en Chile o en Japón aquí mismo en Argentina que he estado en algún hotel y demás y se me acerca alguien y me dicen tú eres el de los hoteles y eso habla de que mi nombre Experto en Hoteles estaba haciendo una buena referencia a lo que yo quería hacer si bien hoy sí me considero Experto en Hoteles en el momento que yo lo planteé no era tan Experto en Hoteles fue un poco pretencioso probablemente el nombre pretencioso en el sentido de me estaba vendiendo de una forma que probablemente en el momento que lo creé era experto en otras áreas pero no tanto en la teoría pero para mí era fundamental elegir un nombre que me represente y que yo pueda crecer con ese nombre y que no me quede chico la verdad que no me quedo chico porque hoy me permite asesorar estoy trabajando con marcas como Hyatt asesorándolos trabajo con grandes hoteles la verdad que estoy muy contento justamente la próxima semana empiezo una serie de transmisiones con los hoteles más exclusivos de Miami y de México y el nombre experto en hoteles sí me ha ayudado muchísimo a la construcción de esta imagen me empezaron a recibir de formas muy interesantes algunos por ejemplo este hotel que me puso hashtag Toscani mi apellido porque me dijo experto en hoteles no nos entraba así tuvimos que elegir tu apellido o hoteles como Rosewood por ejemplo que me han recibido con mis iniciales bordadas la verdad que todo ese proceso posterior a mi viaje a París que fue como el puntapi inicial fue una sucesión de buena repercusión y buenas respuestas de diferentes marcas de hoteles que admiro mucho pero hay algo que tuvo que aprender y que si bien lo sabía de entrada cuando nació el proyecto hay algo que tuvo que aprender y yo se lo sugiero mucho que todos yo creo que en la vida deberíamos aprender esta palabra pero cuando uno tiene un proyecto más un proyecto de hipersegmentación donde va apuntado un mercado muy específico tiene que aprender muchísimas veces a decir no decir no es clave para poder seguir marcando una línea en un segmento cuando uno va a un segmento muy específico tiene que decir que no a muchas cosas para mantener ese segmento si uno se diversifica demasiado pierde su segmentación y probablemente pierda su proyecto o pierda lo que lo diferenciaba si yo hoy me quiero convertir en alguien que hace contenidos de viajes para todo el mundo y apuntando todos los segmentos y demás pierdo mi diferencia a mí una diferencia es que me dedico a la hotelería de lujo y ultralujo y ese es mi fuerte y obviamente que me genera limitaciones decir no tiene consecuencias positivas y negativas a veces es muy fácil decir no a veces es muy difícil decir no por ejemplo decir no a hoteles que no son de lujo cuando me hacen propuestas no por una cuestión de que en ese hotel no me alojo o una cuestión pretenciosa personal sino una cuestión de que si yo muestro por ejemplo hago contenidos y muestro dentro de mis experiencias muestro un hotel que no es muy lujo que le cuesta un poquito probablemente los otros hoteles de lujo con los que estoy trabajando van a sentir que no yo no los represento más o van a sentir ese problema por lo cual para mí decir no a lo que no es lujo siempre es una clave pero tiene sus consecuencias también positivas decir no yo tenía que decir que no a propuestas de incluso de alojamiento de lujo que son casas tipo Airbnb me han hecho propuestas de hacer acciones contenido perdón y demás y la verdad que lo he pensado digo si es lujo pero no son hoteles y si yo soy mi marca es experta en hoteles tengo que tener muy claro de que yo mi mercado son los hoteles por lo cual tengo que decir que no incluso me aparecen propuestas de acciones con con empresas que no tienen nada que ver con la hotelería de lujo y que las evalúo y cuando me doy cuenta que no me siento cómodo me pasó la semana pasada me hicieron una propuesta de hacer una acción que era muy rentable la verdad y que cuesta a veces decir que no cuando cuando hay rentabilidad pero cuando uno siente que no no es el proyecto que que va con la imagen que va marcando el camino de la segmentación lo mejor es decir que no esas son consecuencias negativas son límites que le pone la la estrategia sin embargo hay consecuencias positivas y me sucedió algo que yo no no lo esperaba yo como les dije más de una oportunidad y soy por insistente tenía muy claro que quería convertir en un referente de la hotelería de lujo de habla hispana referente de la hotelería de lujo yo estaba muy enfocado en la hotelería y me pasaron cosas como por ejemplo ser la portada de la revista una revista que se separa de toda Latinoamérica que nace en Perú y me pusieron en la portada me pusieron señor hotel y la verdad que a mí me encantó porque bueno o sea digo ok ellos están viendo lo que yo quería construir ser referente a la hotelería y su vida viajera transcurre entre las mejores experiencias hoteleras del mundo pero me pasó algo fuera de los hoteles que no lo esperaba y me sorprendió y que la verdad que no pude decir que no yo creo que que ninguno de nosotros diría que no me surgieron oportunidades de hacer acciones con marcas que no son de hotelería pero que son de lujo y cuando me surgieron esas oportunidades la verdad que la pensé creo que la pensé como tres segundos y dije que sí porque eran marcas de lujo y y esa esa importancia que yo le estaba dando al segmento de lujo de la hotelería me trajo aparejado un interés de un segmento de lujo que no era de la hotelería por ejemplo yo realicé acciones con Tiffany la marca obviamente de joyas y relojes en este caso o por ejemplo acciones con Louis Vuitton ya van en dos oportunidades que realizo acciones incluso la imagen que se utilizó para esta charla para este taller fue una imagen realizada junto a Louis Vuitton en Ciudad de México particularmente son esas entonces que a mí que una marca como Louis Vuitton le interese hacer una acción conmigo es como que me está reconfirmando que mi persegmentación y enfocarme en el lujo y la teoría de lujo me han servido y por eso tengo que mantener muy muy bien mi estrategia pero hay que saber adaptarse eso es la clave todos tenemos que saber adaptarse incluso si tenemos un proyecto muy segmentado llegó el COVID nuestro gran maldito amigo COVID-19 coronavirus como quieran llamarlo y yo que me dedico a mostrar lujo a mostrar hotelería a trabajar con hoteles a asesorar hoteles el turismo se ve muy afectado por esta pandemia prácticamente en todo el mundo ha cerrado el turismo han cerrado los hoteles que son las empresas con las que trabajan y me ha escrito mucha gente diciendo ¿y ahora qué vas a hacer? están los hoteles cerrados el turismo está cerrado no se puede viajar según el país hay restricciones para viajar probablemente en algunos se está hablando recién hasta septiembre pero bueno hay que ser creativos y cuando me pregunté ¿qué hago? no voy a poder viajar por varios meses los hoteles no los puedo asesorar demasiado si bien algunos los continúo asesorando justamente en qué comunicar durante la pandemia la creatividad para mí fue fundamental y así surgió una campaña que empecé en Instagram que se llama Mi cabeza sigue viajando donde empecé a colocar fotos obviamente tomadas previamente en diferentes hoteles y combinarlas con fotos desde mi casa esta fue la primera que hice el hotel que se ve en la parte de arriba se llama Imanta Resort está en la Riviera Nayarit en México es un hotel increíble de ultra lujo y es uno de mis favoritos y la parte de abajo es mi casa sí aquí el mismo lugar donde estoy ahora es esa parte de abajo la verdad que la foto tuvo mucha repercusión muchos comentarios por diferentes razones primero por la parte creativa pero también por mostrar una visión optimista en un momento tan difícil tuvo tan buena repercusión y recibí tantos comentarios positivos que decidí hacer otra digo bueno si ya si esta tuvo tanta la verdad que nació como una sola foto inicialmente y empecé a hacer otras esta es por ejemplo con el tren Belmont-Jarambinga en Perú es el tren de lujo que va de Cusco en Machu Picchu la mitad es en el tren la otra mitad es en mi casa esta es en Maldivas con la mitad de la cocina y la otra mitad es en la playa o esta en el Pacífico de México donde estoy cocinando en mi casa mientras estoy disfrutando de la piscina de de este hotel fantástico que se llama Cala del Mar esto me trajo a los pocos días de haber publicado me trajo mucha repercusión me trajo notas en periódicos por ejemplo quienes sean de Argentina conocen muy bien el libro La Nación que es probablemente uno de los libros más prestigiosos que sacaron me llamaron para sacar un artículo contando la ingeniosa forma de influencia argentina para seguir viajando durante la cuarentena donde contaban como había creado esta serie de fotos mi cabeza sigue viajando la verdad que cuando uno ve ese tipo de repercusión da mucha satisfacción de decir ok estoy haciendo algo positivo dentro de un momento difícil y la verdad que me puso muy contento incluso le levantaron diferentes otros medios y obviamente tuve que hacer más fotos porque la nota de La Nación me trajo muchos comentarios muchos pedidos y ahora como que se ha convertido que todos los viernes publico una imagen en un momento difícil donde yo podría decir no sé qué publicar no estoy viajando no puedo viajar no puedo moverme no puedo hacer nada por lo cual para mí sí fue fundamental esto ¿y qué más puedo hacer en este momento? no puedo viajar los hoteles están cerrados el turismo está en un momento difícil sigo asesorando algunos hoteles en cuanto a qué comunicar durante este momento pero hay una dentro de toda esa dificultad hay una una parte algunas regiones que empiezan a reabrir afortunadamente y eso dan una visión positiva no puedo viajar a ver cómo reabren más me dicen ¿por qué no vienes? no puedo viajar no puedo salir de Argentina por lo menos hasta septiembre están cerradas las fronteras en Argentina pero se me ocurrió mostrar cómo reabren los hoteles y al no poder viajar ¿qué hago? a partir del próximo lunes voy a hacer una serie de Instagram Live junto a las cuentas oficiales de algunos hoteles de muy lujosos y muy lindos en los que yo he estado anteriormente y que me encantó la experiencia les propuse hacer un Live mostrando su reapertura y qué es lo que están lo que han preparado para reabrir empiezo el lunes con la Colina Resort en Miami después voy a estar haciendo el resto son todos en México de Rosewood, Mayacobá Montaje de los Cabos Vaisero, Riviera Maya Cala de Mar Sadum, Descarton o W de Punta de Mita todos los hoteles fantásticos que lo que voy a hacer es justamente hacer un Live mostrando cómo reabren cuál es su experiencia y yo sin poder viajar desde mi casa no voy a hacer el tradicional Live de dos personas hablando que a veces termina siendo ya un poco monótono sino que voy a hacer un Live con el hotel reabierto y mostrando toda la belleza de esos lugares que la verdad que son increíbles así que saludo a toda la gente particularmente de México que vamos a estar por allá mostrando muchas opciones la creatividad siempre gana y es algo que tenemos que tenerlo incluso en los momentos difíciles a veces es con el momento de probablemente la nota que tuve en la nación no la hubiese tenido en un momento normal sino que en este momento de dificultad haber logrado esa parte creativa me ayudó a tener una para ver un poquito más lo que les puede servir a todos este gráfico para mí este gráfico lo utilizo mucho cuando yo asesoro hoteles y yo creo que es aplicable a prácticamente cualquier proceso de venta y por qué entender la necesidad y lo que es fundamental en la parte de comunicar cuando en un proceso de reserva y de compra hay cinco etapas es soñar es planear es reservar es experimentar y es compartir en lo que yo me enfoco y en lo que debería enfocarse mucho si van a pensar en comunicar en red social es en el cuadro celeste y el cuadro rojo que es el compartir y el soñar que está muy ligado cuando uno comparte contenido ya sea propio o ajeno lo que genera es que terceras personas sueñen con eso o deseen eso y es algo que tenemos que tener todos en cuenta uno de los grandes problemas que hay en las redes sociales es justamente que muchos la tratan como medios tradicionales por ejemplo en un medio tradicional hay un comunicador activo y un receptor sin embargo en las redes sociales es un ida y vuelta y tanto seamos empresas seamos una cuenta personal tenemos que tener en cuenta que es un ida y vuelta si uno trata a la red que eso es lo que aprendí y que afortunadamente no tengo ese problema de ser un macro influencer que tiene millones de estudiantes y que tiene mucha dificultad en comunicar el comunicar el ida y vuelta es algo que es muy importante que todos entendamos ¿me encuentro contenidos? ¿qué publico yo y qué les sugiero publicar a ustedes dentro de una red social como Instagram? hay una clave que va con una pregunta que yo creo que la respuesta es muy simple ¿a quién le gusta ver publicidad? la realidad es que a nadie ¿en qué sentido? una cosa si uno va a planificar crear un anuncio publicitario pero si uno va a ver información va a buscar un video de YouTube va a ver Instagram lo que sea no está buscando ver publicidad la publicidad termina siendo algo que se intromete que en la mayoría de los casos nos molesta y que no vemos la hora que termine o que pase o la pasamos rápidamente de largo entonces una clave de entender es que no tenemos que postear publicidades cuando me refiero a postear publicidades no a no hacer anuncios publicitarios sino que cuando vamos a postear a publicar algo en nuestra red social no tenemos que no tiene que ser una publicidad porque la gente no tiene ganas de publicidades entonces la publicidad no va y aquí ¿cómo lo puedo ejemplificar? si uno está pasando un feed de Instagram o viendo un video de YouTube y ve una publicidad vamos a centrarnos en Instagram cuando uno pasa y ve una foto de un amigo una foto de un familiar una foto de una marca que sigue y en un momento ve un anuncio publicitario lo más probable es que lo pasen más rápido porque automáticamente solemos restar la importancia en vez de publicar publicidad tenemos que publicar contenido ¿por qué? porque las personas entran a Instagram a ver contenido y no publicidad quizá un ejemplo clarísimo para que sea sencillo es si uno tiene un restaurante y publica un menú del restaurante lo más probable es que ese menú del restaurante lleno de texto como un anuncio publicitario pase de largo pase desapercibido porque las personas cuando ustedes imagínense viendo lo que van a ver cuando vean eso es esto es una publicidad y ya le resto importancia sin embargo si yo publico en vez de publicar eso publico esta imagen y debajo escrito publico el menú probablemente esa foto traiga mucho más genera mucho más engagement mucha más interacción y a quien le interesa va a ver el menú escrito debajo no publicar el primero publicar el segundo publicar contenido y no lo que parezca publicitario y después cuando creamos contenido dedicarle tiempo realmente cuando yo pongo estas fotos de viajes por ejemplo esta foto todos me dicen que suerte estás descansando tomando sol disfrutando para hacer esta foto yo tuve que hacer todas estas fotos dejar el drone colgado 15 minutos buscar la posición buscar el sol buscar la luz encontrar demás después de encontrar la foto editarla ponerle color ponerle luz todo lo que significa lleva mucho tiempo o por ejemplo esta foto que utilicé en la campaña mi cabeza sigue viajando me han preguntado por privado a varias personas con qué app la hiciste como si fuera una app que me solucionó para hacer para hacer esa foto yo tuve que tomar todas estas y empezar a probar cómo combinar y que quede bien con la foto que tenía originalmente y demás para lograr un objetivo claro las stories encantan y tenemos que utilizar mucho las stories si hay algo que yo recomiendo mucho es mantener justamente los márgenes muy claros no todos los teléfonos tienen la misma proporción alto y ancho por lo cual no poner ninguna etiqueta ningún hashtag ninguna nada en los márgenes y tratar de poner todo lo más centrado posible para que sea fácil de tocar o cliquear utilizar obviamente ubicación hashtag todas las herramientas que tenemos en el caso de los videos tratar de ser profesional de hecho este video por ejemplo yo no lo pondría este es el video de un viajero normal sin embargo ese mismo video si yo lo estabilizo y le pongo música y le edito con color se ve otra cosa diferente y que utilizo me preguntan mucho que utilizo solo un smartphone no yo particularmente utilizo estabilizador utilizo smartphone utilizo cámara de fotos computadora micrófono cámara GoPro y obviamente el drone para tomar por lo cual no tenemos que tener un arsenal pero si tratar de pensar en si vamos a crear contenido y hacer contenido interesante de pensar con qué lo vamos a hacer y no dejarlo al azar a lo que tenemos y otra clave es ya sea para stories o para videos de Instagram TV es entender que el usuario no tiene tiempo y nos va a juzgar en los primeros tres segundos o cuatro con suerte probablemente unas stories si no le atrajo en el primer segundo o el segundo pasa a la siguiente y cuando uno crea en este caso es un video de Instagram TV que el original son unos segundos solamente pero el original dura como siete minutos y qué hice yo los primeros cinco o seis segundos o siete puse todas las mejores imágenes las más impactantes ¿por qué? porque esas imágenes impactantes los primeros segundos son las que van a conseguir que las personas se quieran quedar viéndolo yo me acuerdo las mejores imágenes para el minuto uno dos o tres probablemente no lleguen personas a verlo ustedes han visto que en los primeros segundos puse todo prácticamente todo lo mejor lo puse ahí y si les gustó eso probablemente se lo queden viendo entonces cuando crean un contenido que sea stories o para Instagram TV enfóquese que sea atractivo el primer segundo y no poner ningún presenta ninguna nada que demore esa atracción y tener claro el objetivo en mi caso es conectar con dos partes ustedes pueden tener que llegar a conectar con una sola que es más fácil pero tenemos que tener muy claro el mercado bien conectamos en mi caso tengo que conectar con la marca y con los followers tengo que hacer contenido que le guste a los hoteles y hacer contenido que le guste a mis followers y luego si le gusta solo uno no funciona si el hotel le encanta porque a mis followers no no sirve y si a mis followers le encanta el hotel no tampoco sirve entonces la idea siempre es buscar ese balance si ustedes tienen que crear un contenido que sea solo gustarle a X en particular bienvenido si tienen que apuntar hacia diferentes lugares buscar el balance no desesperarse por la cantidad de likes afortunadamente Instagram está cambiando yo sigo viendo los likes hay países donde ya los likes no se ven yo creo que lo mejor es enfocarse en la calidad del contenido y no la repercusión siempre la repercusión positiva es buena pero no hay que desesperarse y ser útil mi caso para mí tener el contacto con la gente que me pregunten voy a ir a tal hotel tengo que ir a tal hotel que te parece este el otro me gusta ser útil y poder ayudar cuando alguien necesita y la red social sirve para eso recordemos que es una comunicación de dos vías es un ida y vuelta y me llegan muchos mensajes afortunadamente para ir cerrando me llegan muchísimos mensajes tengo la suerte de que me llegan en general mensajes positivos no recibo mucha negatividad como en otras redes la verdad que uno a veces ve demasiada agresividad o negatividad suelo recibir muchos mensajes positivos que la verdad que me da mucho gusto pero hace un tiempo recibí un mensaje que me quedó grabado que porque me me molestó me molestó y no de un lado que no era ni mensaje ni agresivo ni insultando ni nada que a uno se le parezca sin embargo me molestó lo que me significaba a mí ese mensaje probablemente cuando lo vean se los voy a mostrar ahora no les parezca ni tan grave ni nada a mí personalmente sí me afectó mucho ese mensaje tiene el siguiente le pusieron qué suerte la vida que te tocó y la verdad que sí me afectó porque a mí no me tocó a mí no me tocó ser hoy estar al frente de expertos en hoteles y de este proyecto no me tocó yo puedo decir qué suerte la familia que tuve qué suerte las oportunidades qué suerte las personas con las que me crucé qué suerte quiénes me dieron una mano qué suerte un montón de cosas puedo decir qué suerte pero no es lo que me tocó y el proyecto que llevé adelante no es parte de la suerte sino parte de una planificación como les conté de un proyecto de una idea llevarla a cabo dedicarle mucho tiempo de invertir dinero porque viajar es una inversión de dinero y la verdad que si hay algo que me gustaría que quede de esta charla más que qué suerte que viajo tanto ahora no tanto en este momento pero más que qué suerte es que tenemos que seguir muy claro nuestras pasiones nuestras compicciones nuestras ideas y si hay algo que a mí me queda muy claro y que me gustaría que les quede claro de esta charla es que ese chico que contaba los días para su viaje cuando era pequeño y iba a viajar y tenía un almanaque que lo tachaba hoy también sigue contando los días hoy más que nunca para su próximo viaje muchas gracias bueno qué 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 lujo esta charla realmente Marcos ha sido muy inspiradora muy productiva desde un montón de aspectos hay muchas preguntas vamos a tratar de hacer lo más breve posible porque ya nos estamos pasando un poquito de la hora pero realmente fue un placer hay muchas preguntas sobre toda tu experiencia en este proceso de construcción de marca por ejemplo acá Sabrina nos consulta Marcos cuánto tiempo te llevó construir tu marca digital de expertonhoteles.com o expertonhoteles.vip ahora que registramos el dominio ahora sí yo tengo el VIP también registrado a ver cuánto tiempo me llevó la verdad que yo tengo que decir yo llevo prácticamente cuatro años y algo con este proyecto yo creo que fue una construcción constante seguramente por ejemplo muchas personas que están viendo esta charla me descubrieron hoy y es un constante trabajo de generar la marca de posicionar para mí es un trabajo constante pero para mí dos años en particular dos años de mucha inversión mucha inversión en branding o sea de crear mi marca de esforzarme mucho de viajar a veces viajes que eran por más que se vieran súper placenteros era como muy agotadores y estar corriendo de un lado para otro que no llegaba y demás hoy como que puedo tomar un poco más los tiempos más tranquilos porque como que ya construí parte de la base de esa marca pero es una construcción constante yo creo que lleva por lo menos un par de años en mi caso me llevó como un par de años esa construcción y yo creo que va a seguir es algo que tiene que ser que lleva mucho tiempo y que tiene muy claro hacia dónde va para seguir todos los tiempos además de lo que uno trabaja seguir aportando el branding de diferentes maneras bien acá nos consultan cuando se trata de una comunidad de una comunidad turística enfocada a un sector de viajes de lujo o de viajes en general realmente es recomendable tener una página web además de las redes sociales y yo te sumo qué tanto te ayuda esto de ahora ir por el dominio punto VIP mira fundamental o sea tener una página web sí es súper importante porque primero o sea yo creo que las redes sociales no llegaron a suplantar las páginas web sino a complementarlas la red social termina siendo hoy un punto muy de acceso muy natural pero siempre uno va a la referencia y la página web primero que aparte es el enlace principal de cualquier perfil de una yo realmente si veo una empresa veo una empresa que tiene una una cuenta de red social y no tiene ninguna página personal ninguna página de empresa de cofío en cuanto al dominio VIP está buenísimo justamente hoy que antes era mucho más difícil hoy tenemos muchas formas de segmentar hacia donde apuntamos en este caso el dominio VIP si estamos apuntando un segmento de lujo primero que nos va a ayudar a marcar nuestra diferencia segundo que nos va a permitir encontrar incluso dominios que no están disponibles en punto com que también hay una al ser un dominio más nuevo y menos menos masivo nos permite encontrar una posibilidad de nombre que nos gusta exacto de hecho tenés otro dominio también ahí guardado tengo otro guardado bien acá Constanza nos pregunta esto es una buena pregunta tu equipo de trabajo tenés diseñadores fotógrafos etcétera todo un equipo que te acompaña a hacer esta esta vorágine laboral el equipo soy yo yo y yo viajo solo parte yo creo que parte del éxito de este proyecto es que no arranqué con un equipo grande ni con gastos enormes fijos porque obviamente parte inicial del proyecto fue mucha inversión de mi parte hoy sí hay algunas cosas que las derivó pero en realidad estoy como muy al frente y me encargo casi de todo por eso hablaba mucho al principio de esas pasiones de crear de diseñar y todo eso que aprendí de chico que me sirvió mucho grande que me permite no estar necesitando de terceros para muchas cosas obviamente cuando necesito algo puntual sí lo derivo pero soy como muy muy un poco haciendo un poco de todo que creo que por eso también define un poco mi nombre mi empresa es una marca personal porque prácticamente soy yo el corazón de ella sino como que no funcionaría bien bueno parece que atrás tenés todo un equipo un contingente acompañándote y está bueno mostrar esto de que a pesar de que a ver que es un nicho tan puntual como el lujo y el ultralujo sos vos mismo bueno inclusive ahora que como dijiste estás acompañado estás delegando trabajo pero desde los inicios así todo fuiste solo vos de hecho acá bueno hay justamente una pregunta de Agostina ¿cómo fue la presentación que le hiciste a los 10 hoteles de París? queremos saberlo la presentación que le hice a los 10 hoteles de París fue claro fueron dos partes que es una es un buen mail obviamente que yo estaba estudiando francés y mi francés no es el mejor ni lo sigue siendo hoy o sea hablo un poco pero no no para entonces lo mandé en inglés otra cosa que agradezco partido de chico porque si no hoy la verdad que me resultaría muy difícil en muchos países la verdad que mi inglés salva me preparé un buen mail en inglés presentándome y dándole una propuesta y me preparé un media kit que es una presentación el media kit para quien no lo conoce es como un currículum como un CV donde uno pone sus datos lo que está haciendo y un poco más visual que un currículum y esa fue la forma que me presenté un buen mail una buena reacción conciso explicándole quién era qué quería hacer y un media kit adjunto que ayudaba a la presentación Bueno vamos con las últimas preguntitas ya vamos a tomar dos hay muchas preguntas veo muchos hoteleros muchas personas del ámbito del turismo qué placer también por acá acá Carla nos pregunta ¿qué te decidió a llevar adelante el proyecto siendo que no había antecedentes no podías pensar que si no había oferta era porque la demanda era inexistente hiciste estudios de mercados ¿qué te dio esa seguridad para abocarte a este nicho de mercado? A ver lo que me dio la seguridad es que es que a mí me gustaba porque yo era consumidor de hoteles era muy viajero y cuando en realidad lo que me dio la seguridad que iba a funcionar es que no había nadie justamente si no hay nadie es porque se lo están perdiendo yo sentí que la mayoría de los que estaban haciendo contenido de viaje estaban muy dispersos no tenían una imagen clara excepto algunos y no estoy hablando mal de nadie al contrario hay gente que me parece fantástica lo que hace pero sentí que ninguno se estaba especializando ni enfocando en la hotelería y yo sentí que esa era la clave justamente que no haya nadie si no hay nadie haciéndolo ¿por qué no yo? yo creo que eso fue y si hice estudio hice estudio realicé mucho investigué mucho el mercado de lo que se estaba haciendo no lo investigué desde el lado de adentro de los hoteles porque no tenía contacto con hoteles pero si lo investigué desde el lado visual desde el lado desde afuera incluso vi muchas dificultades en los hoteles en su comunicación digital que creía que era una oportunidad de poder asesorarlos y ayudarlos Bien acá la última charla perdón la última pregunta de la charla y me parece que está está buena para hacer el cierre ¿no? tenés un un afán acá Eugen nos dice conozco a Marcos desde hace muy poco a través de una entrevista que le hice en Saborear y a partir de allí no me pierdo nada de lo que hace es muy profesional y para mí es una gran inspiración mi pregunta es ¿cuál es tu próxima gran meta? ¿Mi próxima? Gran meta Bueno primero gracias a Eugen quien es por supuesto de Saborear el Mundo de una cuenta de Instagram muy interesante que me hizo una entrevista hace muy poquito así que le mando saludos Mi próxima gran meta la verdad que el objetivo es seguir construyendo el mercado el lujo como referente a mí me gusta mucho asesorar estoy asesorando hoteles y me gusta mucho estoy planeando ahora en realidad abrir como una subempresa dentro de Expertos en Hoteles más específica en el asesoramiento básicamente de comunicación digital porque me lo piden mucho porque lo trabajo con algunas pero para bueno para crear una estructura y expandirme más necesito como estoy dándole forma a ese proyecto yo creo que es el próximo proyecto pero siempre hay hay ideas hay muchas ideas algunas que no se dicen algunas ideas que mejor se guardan y se anuncian cuando están listas a mí me gusta mucho lo de anunciar cuando están listas Bueno muchísimas gracias Marcos realmente fue un placer te disfrutamos mucho te hemos sacado mucho jugo el día de hoy esperamos verte pronto también por estos talleres hoy fuimos más de 400 personas de toda Latinoamérica hemos visto que también había personas de España de Inglaterra de Canadá ha sido realmente un placer esta charla de tenerte a vos Marcos y que bueno queremos seguir viéndote viajar por el mundo y que nos muestres esos hoteles de lujo y toda la experiencia que estás viviendo está bueno que tengamos acá tu Instagram para poder seguirte así que aquellos que quieran ver los pasos Sí, por supuesto síganme en en arroba expertos en hoteles y también como antes ustedes invitaron a etiquetar si van a etiquetar stories con no web también etiqueten expertos en hoteles y voy a estar compartiendo algunas de las de las que estuvieron viendo que realmente agradezco primero a vos a Nela a Micaela a todo el equipo de Don Webb agradezco la oportunidad a todos los que estuvieron viendo de todos los países que a mí como siempre lo digo me siento muy latinoamericano y muy amplio en eso así que me siento muy cómodo cuando hay gente de diferentes países en todos los países que he ido me siento como mi casa así que me encanta eso así que agradezco a todos los que estuvieron viendo y bueno cualquier duda que tengan obviamente me pueden escribir por Instagram que es lo más sencillo por ahí para resolver y nada agradeciendo mucho esta oportunidad de contar mi caso y nada